La verdad que para mí es muy importante poder asistir a estos espacios de diálogos porque creo que es en los espacios donde podemos construir nuevos interrogantes y poner en movimiento esto que nos preocupa a todos. Licenciada, habitualmente leemos en los medios familias que tienen que hacer un enorme derrotero para conseguir una escuela, familias que poseen un niño con discapacidad, les cuesta conseguir escuelas, otros tantos no les queda otra que judicializar la situación para que esa escuela le diga que sí, escuelas que rechazan, escuelas que aceptan y en el proceso aparecen muchos inconvenientes porque le faltan recursos, le faltan docentes, le faltan capacitación. ¿Por qué es tan complicada la inclusión? Bien, yo creo que en ese punto es importante empezar a preguntarnos qué hablamos cuando hablamos de inclusión, porque la inclusión tiene como componente fundamental el lazo social. El lazo social se lleva a cabo inicialmente en la familia y luego el escenario de privilegio del lazo social es la escuela. La escuela tomada como ese espacio de producción de subjetividades, ese espacio donde el niño va a poder encontrarse con otros para a partir de allí empezar a favorecer a su espacio social. Es su segundo lugar de socialización. ¿Qué sucede? Cuando la escuela o la inclusión es pensada desde un mandato o atravesada que esta inclusión tiene que ser hecha en determinados tiempos, en determinada forma, que la demanda queda acotada a lo pedagógico, que ese niño tiene que incluirse ajustado a tiempos que no son los tiempos de ese niño, a currículas que ese niño no puede metabolizar. Entonces aquí aparece la escuela hoy con el gran desafío de ayudar a metabolizar aquellas cuestiones que por los movimientos, por la complejidad misma del sistema no se están pudiendo llevar a cabo. Esto requiere de más trabajo, requiere de más inteligencia, de más recursos y de una mente abierta, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que me gustaría como traerles algún panorama en relación a los movimientos que allí surgen. Cuando tenemos, a ver, la escuela, metafóricamente podríamos como plantear un escenario donde decir, bueno, a ver, este niño no puede ser incluido, ¿no? No puede ser incluido y rápidamente se empiezan a buscar una especie de peritaje, ¿no? No puede ser incluido por culpa del docente que no tiene las herramientas. No puede ser incluido porque de pronto esta escuela que me dijo que era una escuela inclusiva de pronto no tiene una actitud inclusiva. No puede ser incluido porque la familia no acepta la discapacidad de este hijo. No puede ser incluido porque el niño no se incluye. En este panorama no hacemos otros que buscar pericias para denominar culpables. ¿Culpables en qué sentido? En que allí se coagula la posibilidad de empezar a pensar qué nos pasa a nosotros con la diferencia. ¿Qué le pasa a la escuela cuando recibe al extranjero? El extranjero en uno mismo, ¿no? Este docente que de pronto no sabe qué hacer con este niño y rápidamente piensa que la opción para incluir ese niño es una maestra de apoyo, un acompañante terapéutico, que lo son. Pero si la escuela no empieza a ser un lugar que se aloje desde el deseo y se corran los mandatos del deber incluir, de la obligación de incluir, es muy difícil. Yo recuerdo como experiencia que me parece que es interesante a la maestra de Laura, de una joven, que en varias reuniones de equipos nosotros formamos parte del equipo terapéutico y en varias de las reuniones ella inicialmente no iba a las reuniones, iba enojada porque no tenía las herramientas para incluir a Laura, porque nadie se las otorgaba, porque las que las otorgaban no les servían. Hasta que posteriormente empezó a ir y se angustiaba por la impotencia que le generaba no poder incluirla. Yo le pasaba mi mail, le decía que estaba dispuesta a acompañarla, a pensar. Hizo un proceso esta maestra donde pudo encontrarse con lo que a ella le implicaba, adentro de ella, hacerle lugar a Laura. Y estos procesos son los que tenemos que atravesar para incluir. La inclusión no es un acto, no se constituye en un acto. Los saberes que se ofrecen tienen que ser saberes sensibles. Hasta que un día la maestra de Laura me llama para decirme que por primera vez Laura la había podido mirar a los ojos y saludarla. Y se convirtió en estas maestras que pasan muchos colegios, que es la maestra que se espera que llegue, que es la maestra que los niños, pero es una maestra que también espera a partir de esa experiencia otros niños porque tienen el desafío de volver a atravesar por esa experiencia. Claro, pensamos en los docentes y también está bueno pensar en lo que se genera en el grupo con aquella persona que posee una discapacidad. En primer lugar se motiva la persona que tiene esa discapacidad y por otro lado me da la sensación de que los otros aprenden a convivir y también se nutren de esa misma discapacidad. Verlo como un conjunto porque la sociedad misma también tiene sus diferencias. Claro. Esto que vos decís, Jimena, es fundamental, digamos, porque realmente está la noción de que los niños con alguna condición de discapacidad o con algún problema subjetivo al desarrollo, como pueden ser los TDAH o los denominados déficit atencional, pareciera que para los pares o para el docente mismo, para la dinámica áulica, genera un problema. Genera un problema si desde allí no hay un lugar, si desde allí no hay un movimiento que acompañe a esa inclusión. Bueno, la escuela hasta no hace mucho tenía esa visión, ¿no? Este niño es un niño problema. Se lo decían a los padres en la cara, ¿no? Incluso muchas veces se lo expulsaba, se lo castigaba. Y entonces se hace sentido. El sistema educativo formal ahora tiene que volver, primero aprender a volver y después volver a lo humano, ¿no? Porque se trata de eso en definitiva. Y por otro lado, Hernán, si le parece licenciada, el tema de que también hay muchos padres prejuiciosos que cuando se enteran que hay un chico con cierta discapacidad que necesita mayor atendión, también se oponen. Que le echan más leña al fuego, digamos. Entonces hay cuestiones que están en falta, ¿no? En el colegio, los docentes, los directivos, la escuela, los mismos padres. ¿Qué está faltando humanamente, me da la sensación? Ustedes traen la escena trágica, ¿no? La escena donde frente a cada actor involucrado, familia, escuela, padre, pares, se encuentran con este niño y la angustia, la impotencia, lo que le pasaba a esta docente, ¿no? Que por no poder hacer lugar a eso rápidamente se busca un culpable, ¿no? Entonces de pronto es la escuela la que no incluye, o es la docente la que no incluye, o es la familia, y no se genera, esto que planteabas, la posibilidad de que se genere un entre, ¿no? De humanizar la escuela, de que la pedagogía se convierta en una pedagogía sensible. Digamos, que el niño vaya a la escuela porque desea estar ahí con otros. Un niño que va a la escuela y no tiene amigos, y no tiene un lazo con su docente, y no puede habitar los espacios con la escuela, está en un lugar de anonimato. Entonces ese es el desafío, ¿no? Humanizar la escuela. ¿Y se puede humanizar la escuela? Sí, yo creo que eso tiene que ver con la posibilidad de empezar a salir y a corrernos de muchas propuestas que se traen, inclusive de colegas o de otros profesionales, donde plantean este tipo de certezas que nos dejan sin salida. Porque si yo planteo que el problema está en la escuela, ¿qué salida tengo para generar algo ahí? Si yo planteo que el problema está en el niño o en el docente, digamos, si eso no empieza a circular a nivel de pregunta, a nivel de diálogo, a nivel de encuentro, es muy difícil que podamos encontrar. Y a nivel de voluntad, me parece, ¿no? Cada vez tiene que haber más padres y más docentes que empujen hacia ese sentido, esa dirección, ¿no? Que se encuentren, hablar de estas cosas, ¿no? Sí, que no es fácil. Sabemos que no es fácil porque hay gente que ya tiene un molde armado, el sistema educativo. Las maestras que iban a las escuelas normales y eran formadas de esa manera también. Porque es cierto esto también, ¿no? ¿Y qué pasa con la normativa, no? Porque hay acuerdos internacionales que hablan del derecho del niño con discapacidad a ser aceptado. Porque da la sensación de que en la práctica dependemos de la buena onda de la responsable de la escuela que lo quiera aceptar al niño o no. Dependemos de no sé qué criterio. Parece que esto que traes es interesante porque la inclusión es un derecho en sí mismo. Claro. Es un derecho que parte desde que el niño puede proclamar, la familia puede pedir, digamos, pero es un derecho en sí mismo. Es el derecho, y vuelvo a este punto, es el derecho al lazo social. No nos olvidemos que la función de la escuela es el lazo social. A ver, por supuesto, la escuela tiene la responsabilidad de otorgar aprendizajes, de formar valores, pero yo les hago este planteo que me parece que es un poco el que abre el debate, ¿no? Un niño que no puede estar sentado en el aula, que no puede estar prestando atención a lo que su docente le dice, ¿puede adquirir algún aprendizaje? No necesita primero construir un lazo social con esa docente. No necesita un espacio donde pueda sentirse cómodo, donde pueda sentirse acompañado para que después el aprendizaje pueda ingresar a él. Entonces, bueno, creo que es ahí poner en tensión, ¿no? Pero tiene que haber voluntad, decisión y capacitación, ¿no? Y saber que el incluir también es una decisión, ¿no? Claro. Cuando uno decide incluir, digamos, hay una cuestión que se plantea en la escuela que tiene que ver con el incluir o el no incluir, ¿no? A ver si incluye o no se incluye, ¿no? Esto es una decisión, ¿no? Pero estas decisiones también están del lado del niño que puede decir a esta escuela quiero ir y a esta escuela no quiero ir, ¿no? Porque si nosotros trabajamos sin tener en cuenta que el que nos orienta es el niño, estamos perdidos, digamos, ¿no? ¿Y cuáles serían esos elementos para tener en cuenta y darnos justamente cuenta de que ese niño no está a gusto con la escuela? Porque hay formas que, si podemos tener este acercamiento sensible al niño, este acercamiento sensible me refiero, si podemos enseñar matemáticas con un niño que solamente de pronto juega con dinosaurios, si podemos enseñar matemáticas contando dinosaurios, si podemos enseñar lengua a través de la lengua oral, si ese niño no puede escribir, digamos, si tenemos la posibilidad de acceder y de crear recursos donde ese niño se pueda encontrar con nosotros, probablemente sea un niño que quiera quedarse, digamos, a ver si estos recursos que implementamos los deja por fuera y creo que a ese niño y a cualquiera de nosotros nos pasaría que no desearíamos estar ahí. ¿Y qué pasa con los tiempos, licenciada, no? Porque si pensamos en una docente que tiene que estar atenta a otros tiempos de este niño, ¿qué pasa con la otra parte del grado? ¿Hace falta una maestra integradora o no? ¿Sabes cuando hablamos de los recursos que faltan? Puede haber mucha voluntad, pero si no hay otra docente que acompañe, se genera una disyuntiva. ¿Una especie de equipo? Una especie de equipo. Los recursos de apoyo que hay en la escuela, los recursos que aparecen son la maestra integradora para poder facilitar aquellas cuestiones del orden de lo pedagógico o el acompañante terapéutico que acompaña estos problemas más del orden de lo subjetivo o lo conductual, digamos, que puedan estar desarrollándose. Tienen un valor muy importante, pero tienen un valor muy importante cuando aparecen en la configuración de una estrategia. Cuando esa integradora o ese acompañante aparecen para suplir algo que el docente o la escuela no está pudiendo hacer lugar, no tiene sentido. Claro. O sea, es para sumar, no para completar. Exactamente. Es para sumar, para integrar, para preguntarse, para poner en trabajo, para poner en tensión lo que sucede con uno y con el otro y no como un deslizamiento de algo que, bueno, de pronto esto me genera tanta angustia o no sabemos qué hacer con esto y, bueno, que venga alguien aquí a ocupar ese lugar con ese niño. Qué importante. Bueno, muchísimas gracias. Nos encantó poder tratar el tema porque siempre lo escuchamos en las noticias, lo hemos debatido muchas veces, pero desde tu punto de vista realmente es fabuloso porque temas para resolver nuestra sociedad, ese es uno de los más grandes que hay. Bien. Muchísimas gracias. Y bueno, y que ojalá que más que resolvernos podamos seguir abriendo preguntas y dejar en movimiento y en más diálogos estos temas, ¿no? Bueno.